¡Suscríbete! Hola, muy buenas tardes. Pues primero agradecerles su visita. Como bien lo comentan, ya estamos en instalaciones propias, sedes del Ballet Folclórico de Tezuitlán. Estamos relanzando este proyecto después de 10 años de estar llevando en alto el nombre de Tezuitlán con una institución educativa. Ya hemos dado ese paso, nos hemos consolidado como una asociación civil que respalda el proyecto del Ballet Folclórico de Tezuitlán con estas instalaciones. Así es, profesor. Esto da inicio al que, bueno, se puede invitar a nueva gente a formar parte de este Ballet que ya es reconocido internacionalmente. Así es, como estamos comentando, el Ballet ya lleva más de 10 años recorriendo países de Centro, Sudamérica y Europa. Y en esta ocasión les estamos haciendo la invitación para que se integren los niños de entre los 6 a los 12 años al elenco infantil, los jóvenes de 12 a 23 años, el elenco juvenil y las personas adultas de 45 años en adelante que gusten practicar la danza folclórica mexicana. Pues están las puertas del Ballet Folclórico de Tezuitlán abiertas para ustedes. Profesor, ¿qué necesitan niños o qué requisitos ustedes tienen para que la gente pueda sacarse y formar parte de este Ballet? Mira, lo único que les pedimos, todo lo que es vestuario, la producción del espectáculo, que es lo que a veces les mueve un poquito por decir es mucho dinero. Luego cuando participan en la escuela, los gastos y todo eso, ustedes no se tienen que preocupar nada de eso. El Ballet les da todo lo que es trajes, accesorios, lo único que cada bailarín debe de tener son sus zapatos de danza, venir en ropa cómoda para ensayar, ya que se trabaja un poco de, como su nombre lo dice, Ballet Folclórico, un poco de Ballet Clásico, técnica contemporánea y ya después entramos al montaje de danzas folclóricas. Entonces, la preparación física, si se les exige, venir en los horarios, cumplir un poquito con eso, la disciplina ante todo, también para no tener lesiones a largo plazo y todo eso. Entonces, bueno, realmente los únicos requisitos es tener las ganas de venir a practicar la danza folclórica. Se está cobrando una mensualidad de 250 pesos, no hay costos de inscripción ni de nada de eso, solamente eso, cubriendo eso, ya ustedes van a poder venir a practicar la danza folclórica. Y aunado a los viajes internacionales, teníamos siempre participaciones a nivel regional y nacional, como es el caso de en próximos meses, vamos a estar representando a Teciudlan en la Feria de San Martín Texmelucan y en la apertura del foro de Conaculta en Gutiérrez Zamora, Veracruz. Sí, de hecho, bueno, estaba ya checando en su página que más adelante la fe, que no la proporcione para que la gente pueda entrar y tener algún informe, que el 18 tiene en algún proyecto, ¿no? Algo así. Así es, las funciones dentro de la ciudad están constantes, siempre, como ustedes lo habían comentado, ya llevamos un grupo con trayectoria dentro de Teciudlan. Entonces, lo que es Cruz Roja, Asociación, Asociaciones Civiles, la Mesa Redonda Panamericana, el Club Rotario, el Club de Leones, que todo el año tienen eventos, nos invitan para nosotros mostrar un poquito del folclor, del folclor hecho en Teciudlan. Así que, para el próximo viernes, 18 de octubre, tenemos una presentación en la clínica INSS de El Fresdillo. Tienen una jornada médica, también va a haber un encuentro internacional de educación que organizan otras instituciones educativas, en la cual también vamos a estar participando. Entonces, eventos, todo el año hay, todos los diferentes meses del año, se está no solo practicando, sino teniendo funciones ante público. No, este, profesor, de hecho, ahorita vemos a las señoritas y a Joder practicando un poquito acerca de lo que es el ballet para que la gente se pueda dar una idea. Ahorita, bueno, como lo comentamos, están estrenando instalaciones. ¿La dirección cuál es? Por cualquier gente que quiera venir y observar y decir, a ver si me animo. Ok, claro que sí. La dirección es calle del Maestro número 3, Barrio de Francia, exactamente atrás de donde se encuentra la estación de seguridad vial. Ok, Maestro. Otra cosa, a veces como yo decimos, ay, es que tenemos los pies izquierdos, ¿no? ¿Y qué tal si vamos y nos dicen muchas gracias, pero no? No, claro que no. Es la invitación a toda la persona que tenga las intenciones, las ganas, el gusto de bailar y que no ha participado en estas actividades. Aquí se les da una formación desde bailarines cero hasta que los ven bailando ya en este estilo un poco semiprofesional. Ok, Maestro. ¿Algún teléfono, alguna, bueno, como ya lo comentamos, la página donde se pueda comunicar con usted para informes, para que los puedan contratar o los puedan invitar? O simple y sencillamente digan, yo quiero participar. Así es. Bueno, ya comentábamos la dirección. El teléfono es 312758 y el Facebook del grupo es BFDTZUFLAN arroba Facebook. Ok, BF, B de burro. B de burro. F de fama. F de fama, DTZUFLAN. DTZUFLAN. Ok, Maestro. Muy bueno. ¿Ahorita ellos qué están practicando? Está practicando un poco lo que son la estampa de Jalisco. Tenemos dos montajes que se han hecho durante estos 10 años. Ya tenemos una versión nueva del estado de Jalisco. Esta es la versión más antigua. Con esta hemos representado a México en festivales en Europa. El año pasado, el verano pasado, estuvieron 25 de nuestros integrantes en festivales en Serbia, Rumanía y Macedonia. Esto es un poco de lo que se lleva al exterior. Una pregunta aquí ya un poquito más privada, Maestro. ¿Cómo le hace a alguien, con su experiencia, lógico, porque usted es un bailarín profesional, para mantenerse ya más de 10 años y tener todo el éxito que usted ha tenido, va a ser reconocido internacionalmente, haber viajado por tantos lugares y seguir con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esa garra de decir, me encanta lo que hago. Pues primero eso, decir, nos gusta lo que hacemos. Realmente nos ha dado muchísimas satisfacciones. Luego lo vemos que se pasan ensayando tanto tiempo, pero la recompensa es si vas a ensayar un mes, dos meses, pero los cinco minutos que está sobre el escenario, ver cómo reciben el folclore mexicano, tanto en el extranjero. En el extranjero lo reciben realmente maravilloso. Los chicos se sienten sorprendidos a veces porque les piden autógrafo, se les acercan, le piden la foto y dicen, bueno, ¿y por qué no pasa esto en México? Pero bueno, también en México ya hablamos que, como lo mencionábamos, es un ballet reconocido, el trabajo ya es un trabajo semiprofesional. ¿Por qué hablamos de semiprofesional? Todavía por una función, por esto, los chicos todavía no cobran. Un bailarín profesional, un cantante profesional ya cobra. Ellos están en una formación, pero ya llevan todos los elementos necesarios para poder aspirar a una beca de extensión y difusión cultural en la universidad. Y bueno, aunado a un buen promedio, pueden estudiar becados. Como fue mi caso, yo estudié toda la universidad becado por ser integrante del ballet folclórico. Así es, bueno, les hacemos la atenta invitación para que se integren al ballet folclórico de Tezuclán a sus tres elencos. Tenemos el elenco infantil de niños de seis a doce años, el elenco juvenil de jóvenes de doce a veintitrés años y el elenco de personas adultas, personas de más de cuarenta y cinco años que también tengan deseos de esa edad comenzar a practicar la danza folclórica. Los de treinta y cuatro, treinta y cinco también. Podemos ya comenzar a integrarlos, claro que sí. ¡Ah, qué malo, Héctor! Este, horarios. Horarios, así es. Bueno, el elenco juvenil infantil trabajan los días lunes, miércoles y viernes de cuatro a siete de la noche. Primero el elenco infantil y después el elenco juvenil. El elenco de adultos, de personas adultas trabajan los días martes y jueves de cuatro y media a seis y media. Perfecto. Pues maestro, de verdad es un orgullo siempre poder practicar con usted. Muchísimas gracias por haberme regalado estos cinco minutos y pues ahí está la invitación a toda la gente, de verdad. Es un arte esto y créanme que es una forma también de curar todas las enfermedades, el estrés y todo lo demás, cosas de disfrutar. Es el profesor Ismael y pues él es el encargado, el coordinador, el bailarín profesional de este ballet de Citeco.